No es hombre el que es hombre porque tiene un montón de mujeres. El verdadero hombre valiente es aquel que le dice no al pecado. Ese es un hombre valiente. Y dice que este hombre era más hermoso que los demás. Ahora, en nuestra vida Dios permite algunos acontecimientos. Permite que nos pasen, que nos sucedan cosas que aparentemente son pérdidas para nosotros. Pero Dios hermano que tiene el control de nuestra vida. Todo lo que es pérdida para nosotros Dios lo va a volver ganancia. Se le habían perdido las tres asmas al papá de esa mujer. Aparentemente aquellas tres asmas pues podrían haber encontrado un camino por ahí. Se podrían haber encontrado con un dueño que no era el de ellos. Se las podrían haber robado. Pero Dios estaba cuidando hasta de aquellas tres asmas que se habían perdido. Y hazme decirte que Dios va a tener cuidado de tu vida. Y cuidado de tus cosas. Y que si estás pasando por el momento difícil. No te preocupes. Confía en el Señor. Que Dios eso que parece una pérdida va a ser ganancia para Dios. ¿Cuántos creen eso? Debes ver las cosas con el lente de Dios. Yo he empezado a creer de esa manera. Que aunque pareciera que las cosas no están bien. Yo las veo como que eso que estoy pasando va a ser para bien al final. Porque hay una promesa escrita en la Biblia que dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y estamos nosotros viviendo en una atmósfera que llamamos la atmósfera del Espíritu Santo. Todas las cosas nos van a ayudar a bien. Dios va a hacer que todas las cosas nos ayuden. Bendito sea el Señor. Para que está tronando afuera. La lluvia es bendición hermano. No se preocupe. Y dice que estas tres mulitas pues se habían perdido. Y las andaban buscando y mandó el papá de Saúl a buscar las mulitas. Y en eso andaban y no las hallaban. Miren cuando un problema viene en nuestra vida pareciera que no se va a resolver. Y muchas veces nos enfocamos en la solución de un problema y nos complicamos nosotros mismos. Porque miren cuando hay problema viene la tensión, viene la preocupación, viene la angustia, la aflicción de espíritu. No tengo para pagar la renta, no tengo para pagar los biles, no tengo para esto, no tengo para el otro. Y viene la preocupación de nuestro corazón. ¿Cuántos han pasado por ahí? ¿Verdad que sí? Pero hermano, aquellas mulitas estaban en las manos del Señor. Porque Dios estaba cuidando de aquellas mulas. Porque esas mulas tenían un propósito en Dios. Que era conducir a Saúl a su encuentro con el Señor. Muchas veces los problemas van a venir, hermano. Las situaciones adversas van a venir a nuestra vida, pero para educarnos, para formarnos, para acercarnos más a Dios. Para hacer que nuestra fe crezca. Para ser hombres y mujeres de convicción. Porque hermano, si todo no saliera bien, no habría por qué ejercer la fe. Pero cuando las cosas están mal, hermano, es cuando ahí debemos de verdad darnos cuenta. De que nuestra fe vale mucho más que el oro y que la plata. Amén. Porque a través de la fe es que nosotros podemos alcanzar lo inalcanzable. Lo que nuestro hermano decía el domingo pasado. Que esta gente, que era un héroe de la fe, taparon bocas de leones. Apagaron huevos impetuosos. Fueron aserrados. Murieron. Otros recibieron sus muertos por resurrección. Y creyeron a Dios. O sea que lo máximo que nosotros podemos llegar es alcanzar ese grado de fe que esta gente tuvo. Ahora las mulas andaban perdidas por ahí y en eso que andaba Saúl buscando sus mulitas, se encuentra lo que en el Antiguo Testamento le llaman vidente o profeta, que le llaman muerto. Y para ir al profeta tenían que llevarle algo al profeta. Dicen que le llevaban un medio círculo de plata y se lo daban porque querían consultarle a Dios. Pero aquel profeta, que era Samuel, era un hombre de Dios, había recibido el día anterior una revelación de Dios. que está en el versículo 16, la podemos leer, donde Dios le revela a Samuel lo que viene. Le dice, mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín. ¿Quién se lo iba a enviar? Dios mismo. Es decir que aquel problema de las mulas había sido causado por Dios para llevar a Saúl, al vidente, al profeta. Y eso a veces es lo que nosotros debemos de pensar. Ahora, pensemos en nuestra vida, siempre, y pongamos en nuestro corazón, que las cosas que nos van a suceder, nos van a acercar a Dios. ¿Cuántos pueden tener eso en su mente, clavárselo, verlo, visualizarlo, que las situaciones por donde vayas pasando, te van a acercar a Dios? A veces en situaciones malas, mira, nadie quiere perder una mula. En este caso eran tres. Y vamos a decir, ¿qué eran las mulas en aquel tiempo? Pues las mulas, hermano, eran nada más y nada menos que como perder un carro abajo. ¿Verdad? Porque era el medio de transporte. Antes no había carros, ahora tenemos carros y nos movemos rápido, y vamos aquí, vamos allá, ¿verdad? Pero en aquel tiempo ese era el medio de transporte. Y ese medio de transporte era muy usado, porque ahí se llevaba la cosecha, se transportaba la persona también, etc., etc. Era el medio de transporte. Tener mulas es como tener tres carros en aquel tiempo. Eran tres mulas, eran tres carros. Era una gran pérdida. Sin embargo, esto sirvió para llevar a Saúl a su encuentro con Dios. O sea, que Dios había provocado esto para acercar a Saúl a su presencia, porque Dios tenía un plan, un propósito con Saúl. Ahora, dice que cuando entré en la ciudad le encontraré, perdón, donde estaba mañana a esta misma hora, en el 16, Yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual, y ese viene, un girás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado a mí. ¿De qué clamor está hablando? Bueno, los filisteos, hermanos, era el pueblo que llegaba al pueblo de Israel y saqueaba los bienes, las cosechas, y prácticamente los dejaban en la calle. ¿Cuántas veces, hermanos, el enemigo quiere saquearnos, quiere dejarnos en la calle, quiere robarnos la economía? Pero déjame decirte que Dios tiene un plan ya establecido para que nosotros, en medio de todo eso, seamos más que venceros. En otras palabras, el profeta Samuel ya había recibido la revelación de que se iba a encontrar con Saúl. Ahora, Saúl, cuando se encontraba con Samuel, iba a ser hundido, para que fuera un príncipe. O sea que Dios había hecho ya un llamamiento a Saúl y le iba a dar una posición como príncipe del pueblo, como rey, una posición de alfógeno.